A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 44 del capítulo 15 del canto primero del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia Azevaktivedanta Swami Prabhupada, el 22 de diciembre de 1973, en Los Ángeles. Traducción, entonces partió hacia el norte siguiendo la senda que habían seguido sus antepasados y los grandes hombres para consagrarse por completo al pensamiento de la suprema personalidad de Dios y vivió de ese modo allí donde fue. Udrichim Pravivesha. So, one who goes to the northern side, it is to be understood, he never comes back. Cuando va alguien, cuando alguien va, se dirige hacia el norte, se entiende que es para no regresar. El norte significa la zona ártica, que está cubierta de nieve. Esto se sabía en los días Bhagavata. No solo en los días del Bhagavatam. Hace unos mil años también, hay un libro de Kalidasa, el Kumara Sambhava. Kumara Sambhava, the birth of Kartikeya. Kumara Sambhava es el nacimiento de Kartikeya. So, in that book, the beginning is, Asti Uttarasyam Desi Himalaya Nama Nagadhiraya. Y el comienzo del libro es, Asti Uttarasyam Desi Himalaya Nama Nagadhiraya. Uttarasyam Desi Himalaya. Uttarasyam Desi Himalaya. Al norte hay una montaña que está cubierta de nieve. Himalaya. Himalaya significa hielo. Hima significa hielo, Hima. Astiutarasyam dici Himalayo nama Nagadiraya. Al norte hay una montaña o una colina que está siempre cubierta de nieve. Aunque en el presente momento, Himalaya, hay una montaña que se llama Himalaya, Mount Everest. Pero creo que esta arctic zona fue referida. Aunque en la actualidad cuando se habla de Himalaya, se prefiere a una montaña que también lleva este nombre, Himalaya, el monte Everest, pero pienso que aquí se refería a la zona ártica. Porque dice que toca el agua por ambas partes. Astiutarasyam dici Himalaya nama Nagadiraya. Toyo nidhi abogadhyaya. Toyo nidhi. Toyo nidhi means oceans. Both sides, oceans. The Pacific Ocean and the Atlanticos. Astiutarasyam dici Himalaya nama Nagadiraya. Toyo nidhi abogadhyaya. Toyo nidhi. Toyo nidhi significa océanos. Océano, el mar, por ambas partes. El océano Pacífico y el océano Atlántico. Abogadhyaya. Tocic. Abogadhyaya. Tocar. No. The Arctic zone has referred in many books. Very good. Por eso, en las escrituras bélicas, en muchos libros, se menciona a la zona ártica. No es que en aquella época no se conocía. Todo se conocía. The modern historians, they say, like that. Son los historiadores modernos quienes dicen esto. They say the Bhagavatam was written about 1,500 years ago. No. 5,000 years ago. Dicen que el Bhagavatam fue escrito hace unos 1,500 años. Pero no. Fue escrito hace 5,000 años. They bring everything within the Christian era. Ellos todo lo remontan a la era cristiana. Before that, there was no history, according to that. Y antes de esto, según ellos, no había historia. But that is not the fact. Pero no es así. Anyway, Maharaj Yudhisthir went to the northern side. Sea como sea, Maharaj Yudhisthir se dirigió al norte. Gatapurvhan Mahatmavi. Gatapurvhan Mahatmavi. His forefathers, they are also Mahatmas. Sus antepasados también eran Mahatmas. Formally, the kings were not licencious drunkards. En el pasado, los reyes no eran, como decirlo, unos borrachos libertinos. They are all rishis. As good as great saintly persons. Brothers. Todos eran rishis. Estaban al nivel de las grandes personas santas. Rayarshi. Therefore, Bhagavad-gita was taught to the saintly kings. Por eso, la Bhagavad-gita le fue hablada a los reyes santos. Y en la actualidad, la gente dice que, este movimiento, ¿por qué no se da entre las clases más pobres? Todo el que es pobre en comprensión espiritual, es pobre. Nadie se vuelve rico con la opulencia material. Sigue siendo animal. Con la opulencia material, podemos llegar a ser animales muy refinados, pero animales, al fin y al cabo. La persona espiritualmente avanzada posee verdadero conocimiento. Sin conocimiento espiritual, todo supuesto conocimiento, todo supuesto progreso en el conocimiento, no es más que un gran error, un error. Es como si tú, al hacer una suma, un cálculo matemático, cometes un error en cualquier punto, todo sale mal después, todo está mal, todo está mal, al final. ¿Qué? Como si estás haciendo progresos, pero el verdadero error estaba ahí. Tú sigues, estás progresando, pero hay un verdadero error. Y nunca funcionará. El balance no llegará a producirse. Entonces, el verdadero error que están cometiendo, Dehatma buddhi, Dehatma buddhi, considerar que el cuerpo es el ser. Ese es el error básico de toda educación. Yashatma buddhi, kunapitri dhatuke. Yashatma buddhi, kunapitri dhatuke. Anyone who has accepted this body as self, Yashatma buddhi, kunapitri dhatuke. Todo el que considera que el cuerpo es el ser, Yashatma buddhi, kunapitri dhatuke. Este cuerpo es una bolsa de tres elementos, kapabitavayu. Yashatma buddhi, kunapitri dhatuke. Yashatma buddhi means thinking, my own man. Finding my own man. Kalatra significa esposa, y con la esposa hijos, y entonces otras relaciones. Y la tierra en que se nace es digna de veneración, es el nacionalismo que vemos hoy en día, nacionalismo significa la tierra. En tantas maneras, el principio básico en su conjunto, el principio básico de la educación es equivocado. Por eso, esas personas que hacen ese supuesto progreso basándose en el principio del error, simplemente están siendo vencidas, porque el principio básico es falso, está equivocado. Atma-tattam, spirit, spiritual knowledge, one who has a God. Atma-tattam, el conocimiento del espíritu, el conocimiento espiritual, quien no lo tiene, cuando no se tiene, todo lo que hacen en nombre del progreso, significa que están siendo vencidos. Y eso es todo, nunca alcanzarán el éxito. Nunca serán felices. Y no habrá paz ni prosperidad en el mundo, porque el principio básico está equivocado. El verso dice, Mahatma, Gatapurva, Mahatma-vi. Tenemos que seguir, para progresar en el conocimiento, tenemos que seguir a las grandes personalidades. Y en realidad es lo que estamos haciendo. Aceptamos la autoridad, vamos a la escuela, a la universidad, al colegio, para aprender algo del maestro, del profesor. Pero, por desgracia, los profesores, los maestros, son todos sinvergüenzas. Y por eso no recibimos la educación adecuada. Recibimos una dirección equivocada. Lo están cambiando todo. Y el cambio no es conocimiento. Eso no es conocimiento. Ayer, por ejemplo, hablábamos con un teósofo. Él cambia su punto de vista. Formalmente estaba bien, ahora está mal. Eso no es conocimiento. El conocimiento puede ser que lo que aceptas como derecho. Debería ser que lo que aceptas como derecho. Conocimiento significa que lo que consideras correcto, se debe considerar correcto, pero... siempre. Eso es conocimiento. Eso es conocimiento. Es nuestro mismo principio. Hace cinco mil años, Krishna dijo, yo soy el Supremo. Y Arjuna, que lo escuchó de Krishna, también dijo, Parambrahma, Parandhamma, Pabitrán, Parambhava. Lo aceptó. Estoy hablando de hace cinco mil años. Por lo demás, es siempre así, perpetuamente. Imán Vivasvateyugam, Parambhava, Parambhava. Long, long ago, before speaking to Arjuna, this Bhagavad Gita was spoken to the same God. Forty millions of years ago. Hace muchísimo tiempo, antes de serle hablada a Arjuna, la Bhagavad Gita le fue hablada al Dios del Sol, hace cuarenta millones de años. El mismo principio. La Bhagavad Gita dice, te estoy explicando el mismo principio. No que han pasado cuarenta millones de años, así que las cosas han cambiado. No. No ha cambiado. No ha cambiado nada. The sun, forty millions of years ago, used to rise from the eastern side. Hace cuarenta millones de años, el sol solía salir por el este. Forty or trillions of years. Cuarenta o millones de años o trillones de años. Y aún hoy, sale por el este. ¿Puedes hacer un nuevo thing? ¿Puedes hacer algo nuevo? Let it be, let the sun rise from the west. No, that is not possible. Que el sol salga por el oeste. No, eso no es posible. Conocimiento significa, sin el menor error. Conocimiento significa, sin el menor error. Y todo lo que se base en una idea equivocada o falsa, cambiará. Y tendrás que corregir el error. Los supuestos científicos modernos no hacen más que corregir sus errores. De modo que no tienen verdadero conocimiento. Nadie puede tener conocimiento verdadero porque somos imperfectos. Nuestros sentidos son imperfectos. Y ese es nuestro defecto en la vida condicionada. Tenemos cuatro defectos. Cometemos errores, caemos bajo la influencia de la ilusión, nuestros sentidos son imperfectos y engañamos. Y debido a que nuestro conocimiento es imperfecto, todavía sí adoptamos posiciones de maestros. Por eso somos engañadores, no maestros, sino engañadores. La sociedad de maestros de hoy en día es la sociedad de los engañadores. Y este mundo moderno es la sociedad de los engañadores y los engañados. Y el mundo contemporáneo es una sociedad de engañadores y engañados. Es así. Hay quien engaña y quien se deja engañar. Así son las cosas. ¿Cómo podemos no ser engañados? Eso es Mahatma-bhi. Tienes que seguir a los grandes acharyas precedentes. Mahatma-bhi. Así se acepta a Krishna. Krishna ha dicho que él es la suprema personalidad de Dios. Y Arjuna, tras escucharle, lo aceptó. Sí, Param-brahma, Param-dhamma. Param-brahma. Y después, tras Arjuna, la sucesión de estipular. El señor Chaitanya la aceptó. Todos los acharyas, Ramanujacharya, Madhvacharya, aceptaron a Krishna, la suprema personalidad. Y el sasta dice, Krishna es tu Bhagavad-svayam. Así que, tenemos que seguir a esos Mahayana. De no ser así, no podremos obtener el conocimiento correcto. Mahayana-jenagata-sapanta. Tienes que seguir a las grandes autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Se mencionan en los sastras. Sambhu-nārada-sambhu-kumāro-kabulyo-mano-pallhāda-janaka-bhīsma-valivayāsakī-vayam. Everything is there, sastras. Todastha and no sastras. Yudhisthira Maharaj, por lo tanto, siguió los principios tal como habían hecho los Mahatmavis, las grandes personalidades que la habían precedido, no solo en su familia, sino también en otros lugares. Because knowledge is, right knowledge, is not different. Porque el conocimiento, el conocimiento verdadero no es distinto. Two plus two equal to four. Dos más dos son cuatro. It is right in Europe, in America, in Asia, in white, in the same world. Es correcto en Europa, en América, en Asia, en blanco, en negro, en todas partes. Es verdad. Two plus two. You cannot make two plus two equal to five. Dos más dos. No puedes hacer que dos más dos sean cinco. That is not possible. No es posible. That is true. Eso es verdad. So, Hrīdī Brahmā Pārāṁ dhyāyāyāan. Hrīdī Brahmā Pārāṁ dhyāyāyāan. This is the principle. Este es el principio. If you want to stop the repetition of birth and death, this is our real problem. But people are so poor in knowledge, they do not know what is the problem. Si quieres detener la repetición del nacimiento y la muerte, ese es nuestro verdadero problema. Pero la gente es tan pobre de conocimiento que no saben cuál es el problema. They are tackling some temporary problems. Se enfrentan a algún problema temporal. There is no petrol. There is no this. There is no that. No hay gasolina. Falta esto. Falta aquello. Well, even petrol is there. But what about yourself? Are you going to live here forever? Bueno, incluso si pasa eso con el petróleo, pero ¿qué pasa contigo? ¿Vas a vivir aquí para siempre? That is not problem. Eso no es problema. Yo me estoy organizando mi placer de los sentidos, mi complacencia centrosorial de la mejor manera. Tengo mi rascacielos, tengo mi coche muy bonito, una cuenta corriente muy bien nutrida, lo tengo todo. Y eso está bien. It's all right. But are you going to live permanently? Eso está bien, pero ¿vas a vivir aquí para siempre, de forma permanente? ¿Cuál es la respuesta, mi querido científico? No hay respuesta. Just see. You construct a house with a home that is a leave. But if you are informed, oh, you are going to die tomorrow. So, will you take that responsibility for starting spending millions of dollars? Te construyes una casa con la esperanza de que vas a vivir en ella. Pero entonces te advierten, mañana vas a morir. ¿Vas entonces a seguir con esa responsabilidad, construir, gastarte millones de dólares? Oh, I'm going to die. Oh, voy a morir. That is natural. That is natural. Pero es natural. Eso es algo natural. So, before making nice arrangements for our living condition, the customer makes this condition sure that you are going to live, actually. You live comfortably. Así que, antes de organizar muy bien las cosas para poder vivir, antes de ello, asegúrate de que vas a vivir de verdad, de que vas a vivir cómodamente. ¿Tienes alguna garantía? No, no hay ninguna garantía. En cualquier momento serás echado a patadas. Ah, any moment. En cualquier momento. That is real problem. Y ese es el verdadero problema. Primero, asegúrate de que no te van a echar a patadas. Es como cuando alquilas o compras un apartamento. Hacemos tantos contratos con el propietario, ponemos esta condición, esta otra, ¿con qué idea? Que no me vayan a echar a patadas al día siguiente. El propietario puede venir y decir, fuera de aquí. Este es el acuerdo, el contrato que ha firmado. Entonces, ¿cuál es el contrato para tu vida? Por eso, el verdadero problema es que venimos y recibimos un determinado tipo de cosas. Cuerpo, sea entre los animales o entre la sociedad humana, la sociedad de los árboles o de los perros. Recibimos un determinado cuerpo. Karma na daiva, conforme a nuestro karma. Hay muchos tipos distintos, muchas formas distintas de vida. ¿Y por qué tanta diversidad? ¿Cuál es la explicación? Es como hay tantos tipos distintos de apartamentos. Entonces, ¿qué significa esto? Tú entras en algún apartamento. Por eso, hay tantos tipos diversos de apartamentos. Es una cuestión de sentido común. Si no fuese así, todos los apartamentos, todos los pisos serían iguales. El mismo tamaño, la misma calidad, pero no. Hay distintos inquilinos que pagan distintas cantidades y por eso hay distintos tipos de pisos de apartamentos. De forma semejante, esto también es un apartamento, un piso. El alma espiritual está dentro del apartamento que es el cuerpo. So, according to karma, according to payment, one has got American body, one has got African body, one has got Indian body, one has got this body, that body, dog's body, cat's body, tree's body. Y conforme al karma, conforme a lo que ha pagado, recibimos un cuerpo americano, un cuerpo africano, un cuerpo hindú, un cuerpo, este cuerpo, aquel cuerpo, un cuerpo de perro, de gato, de árbol. Eso es karma. Y eso es karma. Y ese es nuestro verdadero problema. Y la vida humana está especialmente concebida para resolver ese problema, no el problema del petróleo. Pero esto lo han olvidado. Son tan sinvergüenzas que se han olvidado del verdadero problema. Por eso el verso dice, Tratamos, nos esforzamos por ir al planeta, a la luna. Pero, ¿estás seguro de que allí no vas a morir? No, no, antes de ir allí, moriré antes de ir allí. Eso es feliz, pero aún así iré. Esto es ahí. Esa es su... Either you go to the moon planet, or sun planet, or any Venus planet, this planet, anywhere within this material world. Esa es su propuesta. Tanto si vas a la luna, al planeta lunar, o al planeta solar, o a cualquier planeta Venus, a este planeta o el otro, cualquier planeta del mundo material, a Brahma-Bhubana-lo-ká. A Brahma-Bhubana-lo-ká. That is stated in the Pagot-Gitá. Así se afirma en la Bhagavad-Gita. There are so many planets. Hay tantos planetas. The topmost planet is Brahma-lo-ká, Brahma-planet, where Lord Brahma lives. Y el planeta más elevado es Brahma-lo-ká, el planeta de Brahma, donde habita el señor Brahma. Y conocéis, sabéis cuál es la duración de la vida de Brahma. No podréis calcular ni siquiera uno de sus días de doce horas. Sahasra-yuga-paryantam-haryat-brahma-no-bidu. This is the Brahma-has-tweil-ahat. Eso son doce horas de Brahma. That is Brahma-lo-ká. Y eso es en Brahma-lo-ká. You cannot calculate what is the duration of life there. Y no podéis calcular la duración de la vida en aquel planeta. Pero incluso si os eleváis hasta allí, el problema, la muerte, seguirá existiendo. El problema de la muerte continuará. Just like the birth-death problem is in the ant society. Birth-death problem is there in the animal society. Birth-death problem is there in the human society. Similarly, birth-death problem is in the moon society, or sun society, or Brahma-lo-k society, anywhere in this world. El problema del nacimiento y la muerte, del mismo modo que está en la sociedad de las hormigas, en la sociedad de los animales, en la sociedad humana, ese mismo problema del nacimiento y la muerte, lo encontrarás también en la sociedad lunar, o en la sociedad del sol, o en la sociedad de Brahma-lo-ká, en todas partes en el mundo material. Ese es el verdadero problema. Pero, ¿cuál es mi posición? Mi posición es que no hay muerte, ni muerte. Mi posición, de la situación que me encuentro, es que no hay ni nacimiento, ni muerte. Nayayate namriyateva kadachit. En la Bhagavad Gita, en las enseñanzas de la Bhagavad Gita, Krishna, Krishna, enseña que el alma nunca muere y nunca nace. ¿Qué es entonces la muerte? No, no es muerte, es cambiar de cuerpo. Nayayate hanyamanisharire, incluso si lo aceptas como aniquilación, como destrucción, sí, puede ser, pero el alma permanece. La gente no tiene cerebro para entender cuál es mi problema. No tengo, no gano nada, no tengo nada que ver con esta aceptación del supuesto nacimiento y la muerte, enfermedad y enfermedades y la vejez. Pero me encuentro en estas circunstancias, me veo forzado. Tengo que morir, tengo que nacer, tengo que volverme viejo, tengo que enfermar. Ese es nuestro verdadero problema. Pero no tienen información. Y lo pasan por alto porque no pueden encontrar solución alguna. Piensan, es normal, tenemos que sufrir. Como los animales. Al animal le están llevando al matadero, va de camino al matadero. Y sabe que no tengo otro remedio, tengo que sufrir, quiero decir, tengo que ser matado, me van a sacrificar. No tiene otro remedio. Pero, para la sociedad humana, este tipo de ignorancia no es bueno para la sociedad humana. Para someterse a las leyes de la naturaleza en contra de mis principios. Yo no muero. Las leyes de la naturaleza me fuerzan a morir. Yo no deseo ser un anciano, envejecer. Pero las leyes de la naturaleza me fuerzan a ser un anciano, a envejecer. Esto puede evitarse. Y la forma de vida humana está concebida para evitar este problema. Pero no les importa. Piensan, estamos progresando, pero ¿qué progreso? Progreso significa el cuerpo. Ahora tenéis hermosos y jóvenes cuerpos americanos. Pero, si con vuestro trabajo, si vais a tener, con vuestras actividades, vais a tener en vuestra próxima vida, que recibir una vida de perro, ¿de qué os sirven todas vuestras actividades? Porque no hay ninguna garantía de que vayáis a recibir de nuevo un cuerpo americano. Incluso si recibís de nuevo un cuerpo americano, no tenéis garantía alguna de que se os vaya a permitir vivir. Si recibís un cuerpo de vaca americana, os llevarán al matadero. ¿Aunque seáis americanos? Y eso es ignorancia. Por eso, Maharaja Yudhisthira ha aceptado Mahayana Yenagata Sapanta, seguir los pasos de las grandes personalidades. Eso es verdadero progreso. De no ser así, lo que hay es degradación, degradación. Ahora, la verdadera solución, como aquí se afirma, es dhyayan nabarteta yatogatá. Esto se explica también en la Bhagavad-gita. Dhamma significa lugar. Krishna es el propietario. Él es el propietario de todos los planetas. todos los lugares le pertenecen a él Sarvaloka Maheshwaram pero él tiene un lugar supremo Taddhama Paramamama un lugar al que si vas allí nunca del que nunca regresarás Yadgatvána nivartante ese lugar es Krishna Loka Goloka Vrindavan if you go there then you do not come back cuando vas allí ya nunca más regresas esto se confirma en muchos pasajes de la Bhagavad Gita Saktadhehang punarjanma naiti mameti comte mi querido Arjun yanmakarmame divyam yoyanatitadvata yanmakarmame divyam yoyanatitadvata if anyone knows what I am what I am Krishna my birth yanmakarmam cuando alguien sabe quien soy yo quien soy yo Krishna mi nacimiento o yanmak el yanmakarmame ajopisan avyayatmá el yanmakarmame de Krishna ajopisan avyayatmá he has known birth but still he appears like Ketumbha él no nace pero aún así parece como si hubiera nacido lo podéis entender muy fácilmente el sol por ejemplo sale cada mañana no es que sale un sol nuevo es el mismo sol de ayer no es que ayer se terminó el sol existía en el espacio en el cielo pero en una posición distinta de este planeta he visto que el sol ahora se ha puesto del mismo modo nosotros somos partes integrales de Krishna si nosotros no nacemos ni morimos como es que Krishna nace o muere no es así el ajopi por eso el sastra dice ajopi san aviyatma bhutanam mishvaropi san aunque él ni nace ni muere parece como si hubiera nacido del vientre de Baki es como el sol que sale por el este eso no significa que el este haya dado nacimiento al sol no el sol es mucho más grande que el horizonte oriental pero tiene esa apariencia por eso Krishna dice Jan Makarma Merivian porque hay muchos teólogos dicen ¿por qué iba Dios a tener que nacer? ese es su argumento y nuestra respuesta es ¿por qué no iba a nacer Dios? si es omnipotente ¿por qué minimiza su poder como si él no pudiese nacer? él tiene que nacer si quiere ishvara sarvabhuta nám rindres arjunatistati ishvara sarvabhuta nám rindres arjunatistati ishvara the supreme personality of godhead is staying within the heart of everyone ishvara la suprema personalidad de Dios está en el corazón de todos so within the heart of everyone if it can come out what is the difficulty for him from within the womb of somebody comes out y si está dentro del corazón de todos y puede salir qué dificultad tendría entonces en salir del vientre de alguien cuál es la diferencia entre el corazón y el vientre de la madre de Maharaj Parikhit para salvar a Maharaj Parikhit krishna 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 puede hacerlo todo por eso krishna 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 está dentro y está fuera aún así no podemos verle krishna krishna dentro y fuera pero no podemos ver dentro o fuera en ambos sitios pero nosotros no podemos verle ni dentro ni fuera eso es lo que se llama maya eso se llama maya este es el problema pero no es problema para krishna pero ese es el problema pero pero no es problema es problema para nosotros porque somos muy minute la esponja la esponja que tiene la probabilidad de ser extinguido de la fuego de la humede de la fuego de la humede being entangled in this material energy we have forgotten. Debido a que somos chispas diminutas de Krishna y del mismo modo que la chispa tiene la posibilidad de apagarse fuera del fuego también nosotros al separarnos de Krishna al enredarnos en la energía material hemos olvidado. Nuestra calidad espiritual, nuestra calidad ardiente cualidad ardiente que como el fuego ahora se ha apagado. No exactamente, no es que se haya apagado exactamente prácticamente, prácticamente se ha apagado, prácticamente pero hemos olvidado simplemente pero puede ser devuelta de nuevo a la situación original abanicándola es como en las brasas hay un fuego pequeño pero si lo avivas, soplando poco a poco se convertirá en un gran fuego el movimiento para la conciencia de Krishna está avivando abanicando esa chispa espiritual para que recupere su conciencia plena ¡Aree Krishna! ¡Aree Krishna, muchas gracias! ¿ . . .